Hola qué tal amigos y amigas cómo están bienvenidos y bienvenidas a mi canal yo soy Leonardo y el día de hoy estoy muy contento de compartir con ustedes el paso a paso de este hermoso punto es un punto muy bonito muy 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 fácil ideal para principiantes y miren el efecto que da ya vieron que da un efecto de entrelazado alternado como de burbujas la verdad es que a mí me ha encantado y todavía luce más espectacular en físico que aquí a través de la cámara así que se los recomiendo muchísimo para que lo haga lo van a poder aplicar en tantas prendas como se imaginen en una prenda de caballero quedaría genial por ejemplo si ustedes están haciendo un jersey basta con que hagan este punto en la parte central y posterior ello punto derecho en una chambrita para bebé en una manta bueno hay muchísimas posibilidades donde pueden ustedes aplicar este punto que ya les digo es facilísimo ahora bien la única recomendación que yo tengo para que el punto quede más definido y más bonito todavía es que si por ejemplo miren miren por ejemplo aquí nuestro proveedor nos pide agujas de 6 milímetros a 7 esto es un ejemplo de acuerdo si por ejemplo nos piden agujas del 6 nosotros lo dejamos con agujas de 5 el punto para que quede más definido sale nada más como ejemplificación esta lana recuerden que es naco es por cool y la encuentran en jarmex con nuestros amigos de jarmex pero bueno el punto aquí entonces es que debemos de tejer el punto con un número de aguja más pequeño para que quede más bonito ya lo pueden ver así se ve un poquito mejor miren es bien fácil muy bonito y comenzamos entonces miren para hacer este punto vamos a hacer de la siguiente manera yo aquí tengo montados y 42 puntos de acuerdo porque el múltiplo es de cuatro puntos entonces voy a ir montando de cuatro en cuatro y al final voy a poner un punto de borde de cada lado bueno ya que lo tenga voy a hacer lo siguiente primer punto lo paso sin tejer o si estás en la vuelta número uno porque tú estás montando recién los puntos vas a tejerlo del derecho de acuerdo entonces si estás montando los puntos tejes el primer punto al derecho posterior ya saben que la el primer punto se pasa sin tejer de acuerdo y ahora vamos a hacer cuatro revés 1 2 3 4 puntos al revés 4 puntos al derecho esa es la repetición que vamos a ir trabajando por la cantidad de cantidad de puntos que tengamos 4 revés 4 derechos ahora bien en la vuelta del revés si cambia la puntada de acuerdo entonces punto de borde sin tejer y hago 4 revés 2 3 4 revés aquí donde están los puntos al derecho amigos y amigas en los módulos donde ustedes encuentran los puntos al derecho es donde vamos a ir trabajando de diferente manera sólo por el lado revés de acuerdo entonces se trabaja un punto al derecho dos puntos al revés y un punto al derecho de acuerdo los revés los trabajamos como se presenten 2 3 4 revés aquí estos 4 derechos trabajamos un punto al derecho 2 puntos al revés y un punto al derecho y los revés normal 2 3 4 un punto al derecho 2 revés 1 2 revés y un punto al derecho así es como se trabaja en las vueltas del revés y nuevamente repetimos 4 revés 4 revés 2 3 4 revés 4 derechos 4 revés 4 derechos estoy en la tercera hilera de acuerdo entonces las hileras impares esas siempre se trabajan así 4 revés 4 revés 4 derechos 4 revés 4 derechos cuarta vuelta que es vuelta par entonces recuerden trabajo los puntos al revés normal y estos puntos al derecho trabajó un derecho 2 revés un derecho y los puntos al revés normal derecho 2 revés un derecho sale bueno así voy a trabajar amigos y amigas hasta que yo tenga un total de 2 4 6 hileras o sea que todavía falta la vuelta número 5 y la hilera número 6 pero ya saben cómo trabajarlas por el lado derecho y por el lado revés nos vemos en la vuelta número 7 bueno miren voy a hacer con ustedes la hilera número 5 mientras tanto les voy recordando mis redes sociales en instagram aparece como leonardo castillo en las páginas de facebook tejiendo con leonardo y los tejemundos en los grupos de facebook tejidos a dos agujas exclusivamente y tejiendo con leonardo y dos agujas paso a paso para que se puedan unir y bueno pues ahí puedan compartir los trabajos que han realizado de aquí del canal porque yo he visto ya varios que me han compartido en el grupo y bueno pues están bien bonitos sale así me encuentran en las redes sociales y también pues allí en los grupos tenemos un poquito más de interacción pueden ver los adelantos de lo que va a haber en el canal y también pueden ver muchas cosas que aquí en youtube no no publico bueno entonces ya terminé mi vuelta número 5 que recuerden nos fueron 4 revés 4 derechos 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 y puntos de borde y la vuelta número 6 se trabajan los puntos al revés normal y los puntos del derecho se trabaja un derecho dos revés, un derecho ¿sale? los revés normal puntos del derecho, derecho un dos revés y un derecho así hasta tener concluida toda la hilera muy bien amigos y amigas entonces así es como se concluye el motivo ahora bien para que se vayan alternando las burbujitas o los cuadritos de lele del derecho lo que tenemos que hacer pues es nosotros ir alternando por ejemplo si aquí yo empecé con cuatro revés ahora empiezo con cuatro derechos ahora serían cuatro derechos cuatro revés, cuatro derechos, cuatro revés y sucesivamente ¿de acuerdo? en un módulo empiezo con cuatro revés y en otro empiezo con cuatro derechos y ese es el secreto solamente para ir alternando bueno una vez que ustedes ya tengan terminado el punto para que se vea bien rematadito y no se vea así inconcluso como cuando iniciamos ¿de acuerdo? que así es el inicio correcto aquí ustedes pueden poner musgo pueden poner elástico pueden poner arroz como pretina lo que ustedes quieran y que de por sí el punto ni se enrolla y para tener unas orillas más prolijas les recomiendo buscar el video de cómo tejer orillas perfectas aquí en el canal pónganle cómo tejer orillas perfectas tejiendo con Leonardo y les va a aparecer y así les decía para terminar el punto así que se vea bien bonito rematado vamos a hacer una hilera última del siguiente módulo por ejemplo aquí que voy a empezar con cuatro derechos tres cuatro derechos ahí está uno dos tres cuatro derechos cuatro revés dos tres cuatro revés y así me voy dos tres cuatro derechos cuatro revés para qué miren ahorita se los enseño aquí ya están miren así y ya se ven más bonitos nuestros motivos se ven mejor terminados porque no queda así como inconcluso sino que queda más bonito porque aquí tenemos estos bordecitos que enmarcan nuestro punto ¿de acuerdo? entonces ese nada más es un tip que yo les dejo como recomendación y bueno pues espero les haya encantado el video y el punto tanto como a mí ya saben lo pueden aplicar en muchísimas prendas y para prendas de caballero hago especial énfasis porque quedan muy bonitas y pues salimos de muchos puntos convencionales o de las porque muchas veces para prendas de caballero ponemos muchas trenzas ¿no? pero también esto queda más ligerito queda muy bonito y tiene una caída muy bonita tiene mucha soltura entonces yo les recomiendo este punto para cualquier para un chaleco para un suéter este tipo de puntos ¿sale? nos vemos en un próximo video tutorial no olviden suscribirse y esto fue todo por hoy chau chau